En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El alcalde de Uruapan, Michoacán, Aldo Macías Alejandré, denunció que integrantes de la Guardia Comunitaria de San Juan Nuevo Parangaricutiro ha tenido una serie de enfrentamientos con policías de su municipio. Se pronunció en contra del surgimiento de los llamados grupos de autodefensa. Me preocupa esa situación, me preocupa no solamente de San Juan, de todo lo que está pasando en el estado, pero una policía comunitaria que no tiene el sustento legal, no puede estar portando armas y no puede detener a un individuo que no pueda pasar y transitar libremente por su municipio o por otro municipio. El municipio se dijo preocupado porque desde su surgimiento, los integrantes de esta guardia culpan a la Policía Municipal de Uruapan de cometer diversos delitos como los llamados levantones en contra de la población. Tienen retenes para impedir el paso de ciertas personas. A la hora que ellos salgan, pues lógicamente es que va a haber personas afuera esperando que ellos salgan y es lo que está pasando ahorita. Ya hubo por ahí supuestamente tres, cuatro, cinco levantados de esta policía comunitaria y están señalando a la Policía Municipal de Uruapan. El edil descartó que sus policías estén involucrados en hechos contra integrantes de la Guardia Comunitaria de San Juan Nuevo, pues de los 500 elementos de la Corporación de Uruapan, 400 presentaron el examen de control y confianza y solo 27 lo reprobaron y ya fueron dados de baja o cambiados de área laboral. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV.